Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con la tercera parte del juego llamado Darkest AFK y pues comencemos. El templo está cerrado. Se abrirá en la etapa 2.12. ¡Oh, mira la taberna! ¿Qué es esto? No entiendo nada, así que mejor salgo. ¡Ja, ja! Sigamos con la historia. Mira, ese, mira acá está el número. 2.8, yo estoy. Parece que es eso. A ver, a ver. ¿Qué onda? Oh, mira otra vez. Ah, no, no, no. Ah, de la izquierda. Se murieron re rápido. ¿Qué quiere que te diga? Un enemigo parece que hay acá. ¿Qué es esto? Imagino que esto y lo voy a aplicar. Las espinas venenosas han dañado la armadura y han causado profundas heridas. Los héroes han recibido el daño. ¿Eh? Los héroes han recibido el daño del desvenenamiento. La defensa se ha reducido. ¿Qué no ames? ¿Cómo voy a hacer eso, qué? Ah, son redébiles. Ya murió, este. Es redébil, quise decir. Es redébil, quise decir. ¿Qué me pareció? No. Yo sé qué fue. WTF. Creo que volvió a jugar de vuelta al mismo nivel y como que... No sé. Me quedé atrapado acá. Uh, pasé, no sé, pero pasé. No sé qué pasó, pero pasé. Logré pasar. Y... Y... Elegir. ¿Qué es esto? Recuperar 100 puntos de mana... Que... Reserva de mana 300. Tempo de rellen de mana... Ah, qué pedo. Oh, mira esto, gratis. No sé qué pedo, pero parece como que el veneno se potenció, no sé qué onda. Se volvió parte de mí. O en mi medicina. Tenemos que arrebatar, arrebatarle el rollo al jefe de pandilla. Su guarida está al otro lado del bosque. Ok, a ver. Mira. Demonios, prisa. El alcalde nos ha prometido una buena recompensa. No sé si me enseñó como antes, pero lo hice lo mejor que puedo. Uy, ¿y esto qué pedo? No mames. Está resarpado. Utopía de dragones, minas del abismo, torre de oscuridad, laberinto de la locura. No mames. ¿Y esto qué? Yo no entiendo nada de esto. Vamos a pretenderlo más. ¿Qué dice? No sé. Parece que no se puede o no puedo. Y bueno, tal vez usted entienda mejor cómo es eso. Vamos a continuar donde estaba yo acá. Iniciar. Ay, creo que ya se había muerto. No mames. Desperdició esos ataques. Envenenamiento. Jajaja. Se murió. Vamos a pelear a este que supuestamente es el jefe. Pero vamos a ver si puede mejorar. No, se puede mejorar. Nada parece. No. No. Uy, acá está el jefe, ah, este tiene que ser el jefe, tenemos que derrotarlo, Dios mío. Ah, imposible, dice, mira, jajajaja, no sé si me lo decía, pero, pero lo derroté. Ataque aumenta un 15%, precisión 30%, no sé qué significa exactamente eso, pero parece que mejora un poco las habilidades. Uy, ya fue, podemos atacarle. Ah, se re murieron, creo que puedo ganarle si siquiera usar los poderes. O sea, se re murieron. Acampamento asegurado, ¿qué es eso? ¿Verdad? No sé qué hay, qué quería decir eso. Y no, ahí está. Mejoramos esto acá. Ponemos, acá otra vez, ponemos ponerse todo. Vamos a sacar. Y, pues, esto sería todo, gente, porque, bueno, tengo, lo tengo, lo cuento con mucho espacio. Y, así finaliza la, sí, la tercera, ¿no? La tercera parte de, de este video, de este juego. Y, bueno, pues, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.